Tal vez estemos ante uno de los mayores miedos de la humanidad, una idea que nos aterra y nos fascina, uno de los eventos más esperados, muchas veces anunciado, pero que por ahora no ha sucedido, al menos para nosotros. De cierto modo, le han pasado a otras especies o a otras culturas, pero como de la muerte nadie ha regresado para contarlo. Hoy revelaremos los misterios, valga la redundancia, del apocalipsis. ¿Ah, si te digo que recién empieza la grabación, me matas, no? ¿En serio? Sí, el mono con pitones haciéndolo de nuevo. Bien, mono, gracias. Bienvenidos a Frutos Machucados. Todo lo que dijimos adelante al principio, al pedo. Igual, tampoco nada había que valiera la pena. Me parece que sí, pero volvería un poco. Bueno. ¿En chat? Más se perdió el apocalipsis. Sí, sí. Casi como devolver a Montesa. Bueno, pero no. Si esta se defiende el mundo. Más se perdió contra el Andal en el 25. Están llegando en los machucados que iban a hacer a este mundo. Y según cuánto tiempo hay. Fentent Taller me dejó, la verdad, porque qué voy a hacer. En 24 horas tampoco es que puedas construir un imperio. Y obvio, ¿no? O sea, te podés... ¿Para qué también? Claro, te podés sacar las ganas de capaz de hacer alguna que otra cosa que nunca hiciste. Pero no, para mucho más. Una defensa. Yo pensaría en la defensa. O sea... ¿En la defensa por si no pasa nada? Porque tú eres cheladero. El mejor ataque es una buena defensa. Si no pasa nada, va despacio y menos para eso seguro. Y cuál es la amenaza y cómo puedo capaz que evitar o tener el mínimo riesgo. Claro. Limitarlo bien. Pero el meteorito, bueno, ¿dónde cae? A 200 kilómetros de acá y bueno, seguramente esté en el horno. Sí, bueno, pero si tenés una chance es para otro lado, seguro. No, yo pienso que lo que haría es irme de vacaciones. Pero me estaría... Tienes 4 horas en esto, ¿dónde vas a ir? Pero ¿cuánto demoras para llegar a la Maru? O sea, sí, para mí también... Arrocha te acompaño. Yo hasta Arrocha te acompaño. No sé qué tomas ganas. Esperar a los meteoritos en la Costa de Arrocha. Divino, boludo. Es un planazo. Bajó un tsunami. Y lo ves en primera plan ahí. Ibai, cuando está por llegar, abre los brazos así. La para de pecho. Me están acusando por no leer todos los mensajes. Me están insultando. No, no vamos a leer porque la gente se zafa mucho. Después Juan Carlos se enoja porque manda cualquier cosa al chat. Tenga, sean respetuosos con el chat, señores. Sí, bueno, el vino... cayó ahí la... Pero Tobi, después Tobi se enoja. Cayó en el martillo de la justicia verbal y nos sacaron amarilla. Vamos a tener que bañar, gente. Así que si quieren que nos ligamos, por lo menos por este último programa. Ya ven el que viene será otra historia. Está sonando la canción de Juan Carlos porque no salió ni siquiera el agradecimiento que tuvimos para con Radio YSR por esta solución de problemas. ¡No salió todo el bardo, vos! Ah, no, loco. ¿Maril salió? ¿Transmitirlo? ¿Transmitiste? Sí. No lo grabaste. Es como el metaverso. Está malo. Y sigue siendo verano y los admitones, ¿qué crees? Chacaste la panobra. No puedo. ¡Bunderita! No entres en la de Mully porque se cumplí. Bueno, de lo que estabas hablando recién y ya volvemos, ¿qué tal? Yo estoy de acuerdo con él. O sea, también. Y creo que los tres... Bueno, vos te dirías de vacaciones. Pero sí, la joda es fundamental. Si estoy perdido, sí. De alguna manera de zafar. Ir a por bebidas, ir a por todo y bueno. A ver, a ver qué onda. Cabe un meterito acá cerca, ¿a dónde te va? Si van a estar, va a estar todo el mundo yéndose a la mierda. ¿No vieron los Simpsons? Bombita, bombita de colores. Bombita de colores. En un lugar al aire libre ahí con una corrientita, bombita de colores, unos parlantecitos. Abundante el chupe para que se quiera prender, porque uno está corriendo así con las valijas y con todo lo que puede llevarse y de repente se detiene así, mira, opa, suelta todo y se tira. Agarrar un auto como en el GTA y hacerlo arrancar. También, también. Y llenarlo de cerveza. O sea, opciones va a haber para todos los gustos básicamente. Pero si querés, en un tsunami, sí. De repente está la opción de ir hacia cualquier parte del continente incluso. que no se vaya a inundar, que no esté cerca de la costa. Un meteorito es otra cosa. Un meteorito rompe todo. Han revió meteoritos, han caído meteoritos. Ninguno fue de gravedad. Que se tenga registro por lo menos. El de Rusia... Porque me ve que hay agujeros en el planeta, hay agujeros contundentes que los calculan y deben haber hecho tremendos desastres. Me parece que apuntaran vos. Porque hay un montón de meteoritos que caen en el polo, en el agua, bueno, en el agua normal. Hay uno en el fondo del Golfo de México que está, en diámetro está grandote. Vos decís... Y que algunos teorizan... No, 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 no. No uno falla, un cráter. Ah. Y algunos teorizan con que eso también debe haber sido uno de los... Porque hay gente que cree que cayó más de un meteorito cuando lo de los dinosaurios. Claro. Y como que está desde esa época ahí. Pero no. Y si vienen los zombies por la tierra y el tsunami por el agua. Me aclaraste. ¿Cómo, cómo? Los zombies vienen desde tierra adentro. Sí. Y el tsunami viene desde el agua. Y buscar el lugar más arriba y... Y tener sus flores. Agua. Ya está, no hay forma de irse. Yo me voy contra los zombies. Chau. Va a tener más chance que contra el agua seguro. Contra la naturaleza seguro. Jajaja. Ademas ahí está el tema y te agarras de todo. Morís tirando una piña. Por lo menos ahí va. Por lo menos morís defendiéndote. Agarrás un pato y salís a batear cabezas. Chau. Olvídate. No. No. Con la galleta. Primero la parte. La parte y la parte. Ya cuando los tengas ahí a los bichos estás re mamado. Ya estás de cualquiera. Estás en una terraza. En una terraza haciendo fiesta y de repente empezás a mirar. Y se entran a trepar por afuera del edificio de los zombies. A romper ventana. A trepar escaleras. Y ya sabés que ya te quedan minutos de decir bueno. Ustedes no creen. Me hiciste pensar en algo. A ver. Ustedes no creen que el cine ya no se estuvo preparando para todo esto hace rato. Yo creo que sí. Porque enseguida que dijiste todo los zombies. Pensé en películas. El preparándose y le buscas la vueltita. O sea. Es la otra visión de una obra cinematográfica. Claro. Una vez que hay un mensaje coherente voy a leerlo. A ver. Paula nos dice. Está muy bueno todo esto. Jaja. Está sucediendo cosas en el cielo. Y eso no nos toca a los humanos. No. Y eso nos toca a los humanos. La tierra está protegida. Si no ya habríamos explotado hace mil años. La tierra sabe que tiene un gasparazón. Y la protege de las cosas en el cielo. Pero que nos hacen a nosotros. Que cuente. Bueno. Cuenten eso también. De dónde escriben también. Estaría buenísimo saber en dónde están en este momento del fin del mundo. Se está rompiendo todo. Cuenten. Cuenten. Cuenten en el cielo. Yo voy a fijarme. Voy a chequear. A ver por la ventana. Desde acá. Hay algunas cosas raras en el cielo. Hay una nube con forma de perrito. Y la que está al lado no es un conejito. Creo que hay una cruz. Medio cuerpo. No den bol. No den bol. Decís que no vamos. Hola. Yo qué sé. A mí esas imágenes de las nubes lo me inspiran mucho. Sobre todo la del perrito. El sol está rojo. Pero no pasa nada. Tranquilidad. Estamos acá. Vamos a seguir entonces. Vamos a seguir. Mirá si grabamos el fin del mundo en vivo. Ah. ¿Cómo estaría? Sí, sí. Bueno. Capaz que tenemos la sola y tenemos un corresponsal en vivo ahí. Que todavía tenga ganas de quedarse con nosotros en el fin del mundo. Y capaz que lo podemos monetizar y todo. Se puede. En un nuevo mundo. Sí, sí. Veremos qué acontece. Pero mientras vamos a ir. Que está divino esto. Así. Bueno. Cada tanto aparece uno que dice dentro de dos meses es el fin del mundo. El año que viene es el fin del mundo. Claro. Sí, sí, sí. Tiene ahí todo un trasfondo en el que dispara esas cosas en una masa de gente. Si llega a tener arrastre te lo hace un par de veces. Le erra y vuelve a tirar otra fecha. En la actualidad. Hasta que le crean. Bueno. Recién Nostradamus estaba diciendo que tantas veces lo tiré al final y tenía que invocarlo. Sí. Nostradamus. Las historias de Nostradamus eran muy generales. Muy críticas. Claro. Entonces vos como que usás un lenguaje bien abierto. Básicamente sólo él sabe lo que quiso decir. Los que interpretan hacen lo que pueden con su propio criterio también. Las cosas van pasando. Los días pasan y acontecen sucesos. Y entonces bueno. Algunos le vas a enfocar. Algunos le dicen a los Simpsons. Ahí va. Oh, se le atribuyen, sí. Porque claro. Treinta y dos temporadas. Y bueno. Y tantos capítulos. Y los que vos decís capaz. Para que fuera redondo tendrá que ser treinta y tres temporadas. No. Y ahora lo compré a Disney y olvidate. Ah, van a llegar. Seguro. Ahí la festejan en grande. O sea, Mark Rennig se ve que ya no va para más. Algún día podemos hacer alguna entrevista con Mark Rennig. No, un día lo vamos a rastrear y... Probablemente lo agarremos a vacaciones en las Bahamas. Si alguien sabe el fin del mundo ese. De todas las profecías que era. ¿La de los mayas cómo era? La de los mayas del 2012 que tomaba lío. Que cada mil... No me acuerdo el número exacto, pero cada mil... Era con las estrellas, ¿no? Cada mil no sé cuantos años, este... El corazón de la galaxia o que se llamaban el sol central de la galaxia. Hacía como un destello. Y en ese destello generaba a todo su alrededor como un cambio. Es un rayo que sincronizaba. Es como un rayo sincronizador, exactamente. Según ellos, ¿no? Eso es lo que manejaban ellos. Sí, sí. Entonces, justo en el 2012, más o menos en esa fecha, los estudiosos del tema llegaron a la conclusión de que podía pasar. El tema que claro, ese fin del mundo, que decía hacer mierda a todo, fue como mal interpretado. ¿Estudiosos de qué tema? De las profecías y todas esas cosas. Ah. ¿De qué pensaste? No sé, dijiste como algo serio. Digo, los estudiosos del tema. Pero los estudiosos es lo que estoy hablando. ¿Puede ser el Papatelopoulos? Tranquilamente. Sí, 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 obvio. Obvio, obvio. Oye, oye. ¿Tengo una urgencia, este es tu avión? No. No importa. Lo necesito. El mecánico está roto, boludo. ¿Te daré este reloj? Es original de Techitos Verdes. ¿Te gusta? Mmm. Te lo cambio por el aeroplano. Acabamos de sancionar una ley que le prohíbe a la tierra tener terremotos. Quédense tranquilos. Dicha ley consta de 745 artículos donde se dice que la tierra será sancionada con hasta... Olis. Natalie, escúchame. Empata tus cosas. Tenemos que irnos en California. California está en Jaquemate. ¿Pero qué dices, boludo? Si el gobernador está diciendo que está todo bien acá. No pasa nada. ¿Quién nos va a molestar a mi bella doncella? Cuando la tele te dicen que está todo bien, es que tienes que empezar a preocuparte. Le pedimos a la ciudadanía que cubre. Pero no sé, nene. Yo me voy a clavar un juguito de naná. A ver, una buena anfeta. ¡Empaca tus maletas! ¡Nos vamos! ¡Nos vamos! Vamos a hacer lo que mierda quieras. ¡Vamos a morir todos y no nos vamos ya! Ya me clavé la anfeta. No hay nadie. ¡Tengo un avión! Ven, tengo un... Seguro que era Marta la peluquera. ¿Otra vez? Sí. Tengo turno con Marta. Me va a peinar para adentro. Ciudadanos, quédense tranquilos. Que están en buenas manos. La estabilidad está asegurada. ¡Namás, niños, los huevos! ¡Córranse, hijos de puta! ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Qué hacen? ¡Están jugando a la escondida! ¡Ay, boludo! ¡Ay, sí que te has pegado el borro otra vez! ¡Vamos, vamos! ¡Nos tenemos que ir! ¡Trae a tu oso, Gomi! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¡Deprisa, puta madre, pendejo! ¡Corran! La casa se está cayendo a pedazos. ¡Vámonos! ¡Mi perrito! ¡Yo conduzco! Falta la niña. ¡A la mierda del perro! ¡Vamos! Tiene seguro, ¿no? Tiene seguro, ¿no? ¡Vamos! 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 ¡Vamos!